Vestido de marca y muy bien elegante Lo deportivo firme en el volante Perfume de ducha y es el que yo cargo Para las morritas soy enamorado Cuando ando de party escucho corridos Contrato a unos lujos y con mis amigos Me pongo una peda y nos amanecemos Y por los negocios festejaremos Que toque la banda con el José Torres Cúbanse unos tragos y pidan canciones Háblele unas morras para tirar party Un gran reggaetón que empiece el desmadre No quiero ser así de borracho Pero el buen ambiente le gusta al muchacho Con un buen tequila me aviento un calor Me gusta la peda de corazón Cuando voy de compras me gusta lo caro La marca Versace es la que yo cargo Zapatos de Gucci hay de vez en cuando De Louis Vittor y de Ferragamo Vestido de marca y muy bien elegante Lo deportivo firme en el volante Perfume de Gucci es el que yo cargo Para las morritas soy enamorado Gracias por ver el tema ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video